El alcalaino Paco Martínez Vela, de la imprenta artesanal Marvel, coordina desde hace cinco años la oficina tipográfica de la Feria del Libro de Granada. Esta edición ha contado con la participación de unos especialistas coreanos que mostraron cómo era la imprenta en Corea, cien años antes de que Gutenberg imprimiese su famosa Biblia en Alemania. Una noticia con protagonista alcalaino que potencia el trabajo artesanal y bebe en la tradición familiar, la de la imprenta Marvel. ¡Gracias!